¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y esto que tenemos por aquí es la nueva Kia Sorento en su variante turbo y chequen nada más lo bonita que está. Vean nada más esta línea. Así que bien si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño. Chequen nada más toda esta línea que tiene principalmente este tono que es una clase de gris a perlado blanco que le da una excelente personalidad. De igual manera los cambios más importantes se encuentran en su iluminación como pueden ver tenemos luces DLR que se unen justamente hasta la parrilla la cual cuenta con diferentes formas tenemos elementos en cromo, en negro y de verdad que se ve muy muy imponente recordemos que Sorento es una de sus propuestas más amplias de la marca y más importantes por supuesto tenemos rines de aluminio de 18 pulgadas en este tono negro que complementan justamente toda la línea de diseño algunos elementos en cromo, estas barras en la parte de arriba que le dan ese toque aventurero que estamos buscando y en la parte de atrás tendremos estas calaveras de igual manera en led que también son muy características de Kia y chequen nada más esta parte trasera me encantará. Ahora respecto a su mecánica encontraremos un motor 2.5 litros turbo que genera 227 caballos de fuerza y 311 libras-pie de torque, esto acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades DST debo decir que empuja bastante bien, principalmente su transmisión automática me ha gustado bastante y de verdad que este turbo te dará la potencia suficiente para rebases principalmente en carretera así que por la parte mecánica no te debes de preocupar, realmente se maneja muy bien, te da mucha seguridad además de que lo complementa a sus diferentes asistencias que de verdad lo vuelven una muy buena opción en el mercado y bien es momento de hablar de los interiores donde encontramos también algunos cambios importantes y llamativos principalmente lo que más destaca es este sistema de pantallas panorámico de 12.3 pulgadas ambas que esta será para el infoentretenimiento el cual también viene renovado con un sistema mucho más limpio que se siente muy fluido y de hecho podemos crear diferentes perfiles para adaptarlo a la persona que viene manejando también tenemos este clúster de instrumentos totalmente digital que nos va a permitir visualizar información importante tenemos este volante forrado con diferentes controles para sus asistencias y también para la multimedia tenemos sus paletas de cambio para darle ese toque deportivo encontramos algunos acabados en imitación madera que le dan ese toque elegante tenemos plásticos suaves, algunos duros, tenemos estos elementos en cromo que también complementan el diseño vean también la caída que tiene la pantalla, me gusta este toque que tiene orientado a la persona que va manejando y tenemos el famoso control para el aire acondicionado de doble zona o para la multimedia como pueden ver ahí lo puedo cambiar con este sistema semi táctil tenemos diferentes puertos USB tipo C, tenemos carga inalámbrica como pueden ver aquí estoy cargando mi teléfono tenemos estos compartimientos portavasos y tenemos por acá este selector de modos de manejo tenemos eco, normal, sport y smart, la verdad es que me encanta la animación que hace al momento de cambiar entre sus diferentes modos de manejo tenemos también de este lado calefacción y ventilación en ambos asientos en la parte de enfrente y bueno que más les puedo decir la verdad es que será muy muy cómodo tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás que en un momento más vamos a hablar pero también quiero que chequen estos detalles de piel que están forrados los asientos con costuras en blanco que también le dan un toque distintivo y de verdad que te da ese feeling muy a gusto que sin ningún problema te puedes aventar un viaje de 4 o 5 horas y vas a ir perfectamente así que el toque principalmente es darle un enfoque cómodo pero a la vez elegante ahora las cosas se ponen muy diferentes en la parte de atrás ya que como pueden ver está destinado también para un toque ejecutivo como pueden ver tenemos estos asientos individuales tipo capitán que le dan un toque también muy muy personal a esta camioneta tenemos diferentes puertos USB tipo C en los asientos como pueden ver es algo también que ya hemos visto en otros modelos por parte de Kia tenemos aquí sus diferentes tomas de corriente para que puedan todos venir cargando sin ningún tema tenemos estos compartimientos para revista tenemos también estos acabados en imitación madera que vimos en la parte de enfrente tenemos este compartimiento para un vaso y tenemos sistema voz en el audio muy importante lo cual ya te garantiza tener una excelente calidad de sonido también tenemos estas cortinillas de privacidad por si quieres evitar que el sol te pegue a todo lo que da va a venir perfecto y vean nada más lo enorme que se ve esta vista panorámica para que bueno puedas venir desde la parte de atrás disfrutando todo el paisaje y claramente tendremos una tercera fila de asientos que como pueden ver perfectamente caben dos adultos cómodamente o bien podemos abatir los asientos para que podamos tener mucho más espacio en la cajuela que por supuesto la cajuela también se abre de manera eléctrica y bueno claramente ya se hizo de noche pero quería aprovechar para que ustedes vieran cómo se ve esta iluminación estos nuevos faros chequen nada más lo llamativo que se ve esta Sorento además de que si le bajamos un poquito la exposición para que lo puedan checar con más detalle wow o sea de noche se ve muy muy diferente y además quería que vieran su llave ya que también en la noche es diferente chequen prende este loguito de aquí en verde y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones que para esta versión será de 985 mil 900 pesos mexicanos sin embargo la versión de entrada está en 821 mil 900 pesos mexicanos pero bueno cuéntame tú qué opinas si te la comprarías, si ya la conocías y si has tenido alguna otra experiencia con algún Kia a mí en lo especial me gustó muchísimo creo que es una propuesta que de verdad vale muchísimo la pena y que es para un segmento específico donde podemos encontrar otras opciones y que esta sin duda alguna no se queda atrás pero bueno no olvides seguirme por supuesto en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia y nada esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye